Pero bueno, se puede saber que estás haciendo, Dasha Pero mira que eres curiosa y chafardera Me tienes cansadito, eh A la que me giro estás chafardeando algo No sé qué hacer ya Nada puedo evitar, Papi Necesito buscar, investigar, descubrir Soy una perrita y nos encanta hacer esas cosas Claro, tiene sentido Entonces tiene que haber alguna manera de que te canses de buscar Déjame que piense ¡Ya sé! Podemos jugar al reto ¡Si lo encuentras, te lo compro! ¡Si lo encuentras, lo compro! ¿En serio? Tranquila, Dasha ¿Qué pasa, Rupera? ¿Qué pasa, Rupera? ¿Qué pasa, Rupera? Hola, chicos Yo soy Dasha Y esto es... ¡Amadox! Pues Dasha, este va a ser el escenario que utilizaremos para realizar el reto de hoy Yo esconderé estos 5 papelitos escritos con cosas que quieras que te compre por todo este espacio Tendrás 3 intentos con 30 segundos de tiempo para encontrar uno de estos 5 papelitos ¡Pero ten cuidado, Dasha! ¡Si no consigues encontrar ningún papelito en esos 30 segundos, te verás el intento! Pues Dasha, ya puedes comenzar a escribir las 5 cosas que te gustaría que te comprara Piénsatelo, que si lo haces bien te lo compro ¡Vale, papi! ¡Veamos! ¡Pediré esto! ¡Y esto otro que lo necesito para el cole perruno! ¡Esto no puede faltar! ¡Oh! ¡Y esto también! Y para acabar, este, que me hace mucha falta ¡Ya está, papi! Yo he elegido mis 5 cosas que quiero que me compres ¡Muy bien, Dasha! Pues ahora enséñanos qué has pedido Pues he pedido una pelota nueva Una mochila nueva para el cole Un hueso para mordisquear Una camita nueva y súper cómoda Que la mía está un poco... ¡Rota! Y un collar de diamantes de mucha calidad ¡Súper exclusivo y mega ultra brillante! Con ese collar seré una perrita definitivamente deslumbrante, papi ¡Jijijiji! ¡Un collar de diamantes! Venga, Dasha, ahora te toca esperar un poquito Mientras yo escondo todos los papeles ¡No tardo! ¡Vale, Dasha, ya he terminado! ¿Preparada para comenzar el reto? Pues los 30 segundos se empiezan a contar En 3, 2, 1 ¡Ya! En la casita debe haber escondido algún papelito seguro ¡Oh! ¡No lo encuentro! Espera un momento ¡Papi! ¡Creo que he encontrado un papelito! ¡Sí, sí! ¡Es un papelito! ¡Muy bien, Gasha! ¡Has encontrado uno! ¡A ver que me toca comprarte! Pues, Gasha, en este primer intento me va a tocar comprarte ¡Una mochila para el cole! ¡Bien! ¡Espero que me compres una mochila súper chula! No te preocupes, Gasha, el reto es el reto y tengo que cumplirlo ¡Esta mochila creo que le va a encantar! ¡Ale, comprada! ¡Oh, gracias! ¡Aquí tiene su dinero! ¡Adiós! ¡Mira, Gasha! ¿Qué te parece? ¡A qué súper mona! ¡Es una mochila de perrita! ¡Oh! ¡Me encanta, Papi! ¡Es una bolada de mochila! ¡Pero qué bonita! ¡Ay! Pues, Gasha, vamos a por el segundo intento ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Allá voy! ¡A mí no me engaña! ¡Tiene que haber otro papelito en las flores! ¡Uy! ¡Pues parece que no! ¡Oh! ¡Creo que aquí! ¡O dentro de la casa! ¡Oh, no! ¡En el techo! ¡Ah! ¡Pues no! ¡Vamos, Gasha! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Se acabó! ¡Oh, Gasha! ¡Qué mala pata que no hayas podido encontrar ningún papelito! Bueno, no te desanimes por haber perdido uno de los tres premios posibles ¡Eva! ¡Solo he perdido una oportunidad de conseguir mi collar de diamantes! ¡Poca cosa! ¡Ah! ¡¿Por qué? Pues para ser poca cosa como Yuna ¡Va, Gasha! ¡Anímate que aún te queda un intento! ¡Concéntrate! ¡Y tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que encontrar el collar de diamantes! ¡Papi, va! ¡Dime dónde está el papelito del diamante! ¡Anda! ¿Estará por aquí? ¡Veo que debajo de este cojín tiene que haber uno seguro! ¡Horra! ¡Velo, Gasha! ¡Pensaba que te quedaba sin premio otra vez! ¡Gasha! ¡He de decirte que me va a tocar comprarte... ¡Culler de diamantes! ¡Culler de diamantes! ¡Una camita súper cómoda! ¡Qué guay! ¡Yu-hu! ¡Vamos a comprarle una camita bien chula para que Dasha se anime un poco! ¡Esta es perfecta! ¡Muy bien! ¡Qué rápido! ¡Tome dinero! ¡Hasta la próxima repartidor! ¡Hasta la próxima repartidora! ¡Y tachán! ¡No podéis dejar muchos likes en este vídeo! ¡Suscribiros si no lo estáis! ¡Activad la campanita para que os avisemos cuando haya vídeo nuevo! ¡Y no olvidéis seguirnos en nuestro Instagram! ¡Subo fotos súper chulas de mi día a día! ¡Y recordad! ¡AnimaDogs te anima! ¡Woo-woo! ¡Esta comita es lo más! ¡Ay, qué hurtito! ¡Voy a dormir esta noche! ¡Hola, animafans! Hoy volvemos con la segunda parte que tanto nos habéis pedido del reto ¡Si lo encuentras, te lo compro! Pero esta vez me toca a mí buscar los cinco papelitos con las cosas que me gustaría que me compre Dasha ¡Sí! Pero esta vez, como tú eres humano, tendrás que buscarlos por todo el salón Y con el mismo tiempo por cada intento, 30 segundos ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Vaya! ¡Parece que eres una humana gallinita! ¡Gallina! ¡Pues te vas a enterar! Voy a ganar los tres intentos que tengo, ya verás Y encima voy a elegir unos regalos bien chulos ¡Este también! Y este también ¡Sí! ¡Esto será suficiente! ¡Los conseguiré todos! ¡Esto ya lo veremos! ¡Vale, papi! ¡Enséñanos qué cinco cosas quieres que te compre! Pues... poca cosa ¡Unos auriculares inalámbricos! ¡Un videojuego! ¡Un iPhone! ¡Un reloj inteligente! ¡Y una bicicleta de montaña profesional! ¡Una bici de montaña profesional! ¡Pero si esas bicis valen un dineral! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadox! ¡Venga, papi! ¡Ahora te toca esperar un poquito mientras yo escondo todos los papeles! ¡No tardo! ¡Vale, papi! ¡Ya he terminado! ¡Preparado para empezar el reto! ¡Pues los treinta segundos empiezan a contar en... ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Que tengo muy poco tiempo para revisar todo el salón! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Que me quedo sin tiempo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Tiempo, papi! ¡Ya han pasado los treinta segundos! ¡Ya has quedado sin regalo! ¡No es justo, Dasha! ¡Es muy poco tiempo para tanto espacio! ¡Es imposible! ¡Vaya, vaya! ¡Pues sí que se ha rendido rápido el gallinita de mi papi! ¡Eses tenemos, eh! ¡Pues ya verás cómo sacar el papelito de la bicicleta! ¡Toma! ¡Pues papi! ¡Vamos a por el segundo intento! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos! ¡Esta vez no puedo fallar! ¡No! ¡Tiene que haber algún papel por aquí! ¡Sí! ¡Contré uno! ¡Genial, papi! ¡Ves cómo sí que era posible! ¡Veamos qué es lo que te voy a tener que comprar! ¡Unos auriculares inalámbricos! ¡Toma ya! ¡Me apetece un montón tener auriculares nuevos! ¡Pues vamos a comprar estos auriculares! ¡Que parecen bien chulos! ¡Genial! ¡Qué rápidos! ¡Aquí viene su dinero! ¡Bye! ¿Has visto, papi? ¡Te he comprado unos auriculares de última generación! ¿Qué te parecen? ¡Son geniales, Dasha! ¡Me van a venir súper bien para cuando salga a la calle con mi nueva bici que me va a tocar ahora! ¡Ay, sí! ¡Tú confíate que ya verás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga! ¡Veamos si eres capaz de encontrar el papelito de la bicicleta! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Corre, Sergio, corre! ¡Tengo que encontrar el papel con la bicicleta como sea! ¡Vamos, vamos! ¡Encontré uno! ¡Por lo menos no me quedé sin premio! ¡Vaya! ¡Has podido encontrar otro papelito! ¡Ese era difícil de encontrar! ¡Vamos a ver qué es lo que me toca comprarte! ¡Oh, no! ¡Es la bicicleta de montaña profesional! ¡¿Como ya? ¡Yupuu! ¡No, no, no, no! ¿Dos mil? ¡Pero si es carísimo! ¡Oh, bueno! ¡El reto es el reto! ¡Me toca comprarte la bicicleta! ¡Esto me pasa por burlarme! ¡Hola, repartidor! ¡Sí, aquí tienes todo mi dinero! ¡Adiós! ¡Pues aquí tienes tu bicicleta de 2.000 euros! ¡Muchas gracias, Dasha! ¡Es una bici espectacular! ¡Estoy súper contento! ¡Y yo estoy súper pobre!